Buenos días, Pastor Navi. Buenos días, hermanos. Soy Andrea Rincón y quiero compartir el día hoy con ustedes mi testimonio. El sábado de la semana pasada me encontraba trabajando. Durante el día empecé a sentir dolor de cabeza, dolor de mi cuerpo. No me quería ya casi ni mover. Lo asocié en el momento con la falta de descanso. Esa noche me acosté súper temprano y me desperté el domingo con un dolor de cabeza impresionante. Antes de que empezara el servicio, escuché la oración de mi Pastor Principal. La recibí con todo el corazón y el dolor de cabeza desapareció. Pude estar presente en los dos servicios con gozo, con alegría. Ese día estuve bien. Ya el lunes, cuando me dirigí a mi trabajo, cuando iba para mi trabajo nuevamente empezó el malestar. No le puse cuidado en el momento y durante la jornada laboral ya empecé a sentirme mucho peor. Empecé a sentir dolor de mi garganta. Empecé a sentir que ya estaba, empecé a sentir que ya estaba muy caliente. El dolor de cabeza había aumentado. El dolor de mis ojos me dolían, me ardían, tenía mis labios súper secos. Y me preocupé. Llegué a mi casa y yo decidí llamar a mi Pastor David. Efectivamente, mi Pastor David oró con el pañuero que ahora me pasó principal. Recibí la oración con todo el corazón. Lloré en el momento, arrepintiéndome de muchas cosas que tenía guardadas en mi corazón. Y en ese momento empecé a sentir calor en mi cuerpo. El dolor de cabeza desapareció. Ya los ojos no lo sentía como si se me fueran a salir. Ese día en mi Pastor me dijo que me revisara. Le dije que ya estaba mucho mejor. Ese día me acosté a dormir tranquila. Y al otro día me desperté. El martes me desperté sin ninguna molestia. Y puedo decir ahora que estoy completamente sana. Que lo que tenía, gracias a la oración de mi Pastor David con el pañuelo que me pasó principal. Ahora yo estoy completamente sana. Y todo para la gloria y honra de nuestro amado Padre celestial. Lo doy gracias, amado Señor, por mi sanidad. Porque me pude mirar mi corazón, de lo cual me voy a arrepentir. Lo doy gracias a mi Pastor David. Toda la gloria y la honra sea para el Señor. Y muchas gracias, Pastor David. Y quería compartir con todos ustedes, hermanos, mi gran testimonio. Gloria a Dios. Pastor David Yan, hermanas y hermanos de Mangmin, les saluda Angélica Campos Puris de Sanabria de Mangmin, Cerro de Pasco, para darles dos testimonios. El primero, un día mi hija me llamó de la ciudad de Lima, con un dolor muy fuerte de estómago, que lloraba de dolor. Entonces, inmediatamente hicimos la oración de arrepentimiento. Y luego, dije, Padre celestial, en nombre de Tijo amado Jesucristo, por el poder de mi Pastor principal, Rebrando Tochiroclí, todo dolor de estómago, se va ahora, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Hecho esto, pasaron unos minutos, seguíamos en comunicación con mi hija, y cuando le pregunté, me dijo que no, no tenía ya ningún dolor de estómago, y que en ese instante fue sanada. Toda la gloria y la honra a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Así mismo, en la tercera semana de mayo, entraron a robar por la azotea de la casa. En ese lugar, viven tres hermanos de mi esposo contiguos. Entonces, los que entraron a saltar, entraron a los cuartos, donde sacaron dinero en efectivo. Así mismo, fueron al primer piso, que está al frente de nuestra casa. Entraron y se llevaron una laptop. No obstante que la puerta de nosotros estaba abierta, no ingresaron, hermanos. Y le doy toda la gloria y la honra a Dios por estar viviendo nosotros como ovejas privilegiadas en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Muchísimas gracias.